Y ya tenemos aquí uno de los artistas de este circo encantado, Mario, de la mansión de Terrorífica. Espera que tenía... Ah, digo, teníamos a Mario un poco dormido, pero no. Y es que por esta mansión pasan muchos personajes conocidos y uno que ustedes conocen, pero que no van a reconocer aquí en esta entrevista, es a Vitelchus. Él es Dimitro Sersum, al que le llaman todos Dima. Gracias por atendernos, Dima. Hola, buenas, gracias. El otro día conocimos a otro de los artistas, que también es un gran amigo tuyo desde la infancia, que es Igor, y que llegasteis juntos desde Ucrania. Sí, sí, estamos juntos mucho tiempo como amigos. En plena guerra os permitieron, gracias a ser artistas circenses, el no estar al frente en vuestro país, ¿verdad? Sí, verdad, verdad. ¿Por qué decidiste estudiar, porque tú has estudiado circo en Ucrania? Sí, sí. ¿Por qué decidiste embarcarte en este mundo de ilusión y de pasión que es el circo? Por primero, porque mi familia son artísticas, y mi padre, mi madre, se trabajaba muchísimo como artistas, en el circo, se todo, me has explicado todo. Y desde cinco años me he empezado a ensayar con ellos. Yo he ensayado, he estudiado y todo, y luego cuando ha venido tiempo que yo he tenido que entender dónde me voy a estudiar, pues yo he escogido circo y he estudiado ahí casi siete años. Y me ha gustado muchísimo, la verdad. O sea, ¿circo son siete años de estudios? Depende, depende, pero yo he querido saber mucho, y por eso me interesaba, y yo he estudiado mucho. ¿Aquí tu personaje es Beetlejuice? Sí, correcto. Y eres malabarista en el espectáculo que es el circo encantado. Sí, sí. Pero has estudiado tanto tiempo que qué más disciplinas haces de circo. ¿Eres actor? Sí, actor. ¿Haces pantomima? Pantomima y bailes muchísimo para estudiar todo eso, para tener un número completo y bonito. Tú tienes que saber muchas cosas del circo. ¿Qué tipo de bailes haces? No puedo decir qué tipo de baile, porque me gustan todos, en verdad. Y yo estoy mirando un poco de todo. Y estoy yo un poco de todo, la verdad. O sea, has aprendido tanto desde salsa, bachata, porque además Beetlejuice se mueve mucho en la película con las maracas, ¿no? Sí, sí. Y tú aquí te marcas unos bailes, y además bailes haciendo malabares. Sí, Beetlejuice, la verdad, es un personaje muy, muy interesante. Ahí, con ese personaje, tú puedes hacer muchas cosas, muchas cosas. El otro día me contaba, Sonia, que cuando llegaste al espectáculo y te dijeron que tenías que hacer de Beetlejuice, ¿te ha costado un poco adaptarte a ese personaje o no? Yo he mirado películas, he mirado, no sé, todo que se conecta con Beetlejuice para entender cómo se ve de actor, personaje, cómo de actor de película hace interpretación de ese personaje para hacer en la pista. Entender su mente para tú poder imitar ese personaje. Sí, para que gente también lo vea y dice, sí, es verdad, sí, ese es Beetlejuice. ¿Sabes que dentro de poco se va a estrenar la película nueva de Beetlejuice en el cine? Sí, sí, la verdad, queremos ir con mi novia a ver muchísimo, la verdad, muy interesante. ¿Pero irás disfrazado de Beetlejuice al cine? ¿Puedes ir? Sí, voy, voy. ¿Puedes ir disfrazado? Claro, sí, sí, voy, creo que voy. Está aquí su novia que la conoceremos el viernes en nuestro programa, es una de las hermanas Rosy, ella Sidney, es una de, parecéis las niñas del exorcista cuando llegáis al principio del espectáculo, son las encargadas de calentar esos motores viendo cómo se estiran las acrobacias que hacen, los cuerpazos que tienen y es que la verdad es que es una delicia ver a todos los actores y actrices y acróbatas de este circo. ¿Te atreverás a ir, Sidney, con el vestido de Beetlejuice al cine? Claro. Claro que sí. ¿Cuántas pelotas eres capaz de manejar a la vez? Siete, siete. Normalmente se puede hacer nueve, pero ya hago siete para seguridad. ¿Y con qué haces malabares? ¿Aquí lo haces con pelotas, pero haces con mazas y más cosas? Antes también has hecho con cubos, he estudiado mi padre, pero es como luego no me ha gustado mucho y yo he escogido, me interesaba muchísimo pelotas de abajo, cuando como niños se gustan cómo se hace arriba abajo. Y yo, vale, me voy a probar. Y yo veo que en circo les gusta eso. Y hay niños más, porque todos, antes cuando estaban pequeñitos, tiramos en suelo estas bolas pequeñas. Pelotas. Sí. Y yo me he estudiado y va bien. Pues, ¿por qué no? Yo me he hecho número y luego he viajado, viajado. Así hago eso. Pero, ajá. ¿Este es el circo, la primera vez que estás en España en el circo? Sí, en España primero. Pero tú, aunque estudiaste circo en Ucrania, ¿por qué países y en qué circos has estado? Yo he trabajado, la verdad, en barcos un poco. Trabajado en teatros también. Algunas veces en circos, pero es más teatros. Vale, más tu faceta como actor. Sí. No, como artístico hacen show para teatros, pero de circo, show de circo para teatros. ¿Siempre con malabares o otro tipo de shows? Sí, siempre con malabares. ¿Es lo que más te gusta del mundo del circo, los malabares? Ahora sí, pero se cosa cambia porque todo se cambia y yo quiero probar algo nuevo, por eso ahora estamos ensayando con mi novia el nuevo número como mano a mano. Tenemos que probar. Os vi el otro día ensayarlo y la verdad es que tenéis que tener unas fuerzas, tanto ellas como ellos, y sobre todo confianza, para que ella no piense que la vas a dejar caer porque los estuve viendo y la verdad es que tela. Sí, sí. ¿Qué te está pareciendo vivir en España y en este circo encantado? La verdad yo tengo muchas gracias a esta familia que nos ha ayudado, nos ha dado casa, ha dado la verdad muchas cosas, mucha ayuda en verdad. Y nosotros aquí sentimos bien, la verdad. España es un país muy libre, muy libre de gente, de todo, de expresiones. Y la verdad, si no mi novia, yo no lo sé español, nada. Por eso ahora puedo hablar aquí y has dado un interview, la verdad. Porque llevas dos años aquí. Sí, dos años. ¿Y venías de Ucrania o estabas en otro país? De Ucrania, de Ucrania, sí, sí. ¿A ti por suerte no te ha tocado ir a combatir al frente? Sí, por suerte, sí. Pero toda tu familia sigue en Ucrania. Sí. ¿Tú eres de Kiev? Sí, sí, sí. ¿Y qué te cuenta tu familia o que han venido a verte? No sé si conocen España. Sí, mi mamá ha venido aquí para muy pocos días y la verdad ha gustado muchísimo la mar, la sol, la todo. Solo que he estado muy poco tiempo, porque tenía que ir para ayudar a mi padre. Porque tu padre sí es militar. Sí, sí, sí. Y sí está en la guerra de Ucrania. ¿Les gustaría a ellos venirse a vivir a España o quieren defender su país hasta el final? Porque yo sé que hay gente que está aquí viviendo, gente ucraniana, antes de la guerra, aunque nosotros llevamos escuchando la guerra de Ucrania dos años, llevan más de diez años que empezaron en los Balcanes, ¿cierto? Sí. Entonces, hay gente que ya lleva aquí a lo mejor veinte años antes de toda la guerra, de los diez años que ya va durando esta guerra, y ha venido familia ya cuando se ha liado toda esta de los dos últimos años, pero han querido regresar a su país y han dicho que de allí no se van a mover. Que aquí están muy a gusto, pero que ellos prefieren estar en su país. ¿Es el caso de tu familia o les gustaría venirse a vivir aquí? La verdad, más de Ucrania, la verdad, porque ahí es como su gente y es... Sus costumbres. La verdad es que tú vives toda la vida, la verdad, pero guerra es que se cambia mucho, se cambia mucho la persona y se cambian tu cabeza y tus oportunidades. El otro día nos contaba tu amigo Igor que a él le estaba costando un poco la relación por la diferente mentalidad de ser de un país que perteneció a la URSS y demás, sois como más así, ¿no? Sí. Y aquí somos más viva la vida. Sí, sí. Entonces, ¿a ti te ha costado adaptarte a la manera que tenemos de vivir aquí en España o a tu pareja que también es latina? ¿Te ha costado tanto como a Igor o a ti te ha ido mejor? Ya no sé, todo depende de persona también, todo depende. Pero sí, somos diferentes porque empezamos a vivir en este mundo, en diferentes países y... Con diferentes mentalidades. Sí, mentalidad y vemos diferentes cosas. Por eso, como que luego cuando más hablas con su pareja y entiendes mucho más, pues va un poco mejor, va mejor, en verdad. Claro, vas comprendiendo la manera de actuar de la gente de aquí en su día a día. ¿Cómo es tu día a día aquí en España? O sea, tú te levantas en la caravana, que tienen unas caravanazas ahí atrás aparcadas, que es donde vives con Sidney, y os levantáis, desayunáis y venís aquí a ensayar o cómo es vuestro día a día fuera de la función. Sí, normalmente es ensayos, normalmente tenemos que venir, tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, porque si el cuerpo no va bien, pues tú en la pista no trabajas, no trabajas bien, decimos así. Por eso tienes que cada mañana venir y hacer algo para reforzar tu cuerpo. Es muy importante, muy importante, porque trabajamos con cuerpo, también trabajamos con mentalidad, también trabajamos con interpretación de emocionante, de cara, porque cada día tú tienes que estar bien. Tú puedes estar mal, pero cuando vienes en la pista, tú tienes que dar todo, porque la gente viene y quiere mirar el circo. Vienen, de hecho, a evadirse de sus problemas, disfrutar de vuestra actuación y reírse, pasar un buen rato y disfrutar también de los grandes profesionales que hay en este circo encantado. Dima, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por hacernos disfrutar cada día aquí en Torremolinos en vuestra función. Perfecto, me ha encantado, la verdad, muchas gracias.